Del 7 al 10 de noviembre descubre Almoradiel Le, el Festival Literario Nacional que celebra su tercera edición en la Puebla de Almoradiel. Este año espera batir su récord con más de 2.100 asistentes y 1.500 libros vendidos. Para ello contarán con escritores como Almudena Grandes, Nacho Abad, Andreu Martín o Fernando Marías, entre muchos más, y que te estarán esperando del 7 al 10 de noviembre en la tercera edición del Festival Literario Nacional Almoradiel Le. Leer es un viaje prodigioso. ¿Te apuntas? Infórmate en su web www.almoradielle.com.